Muy buenas tardes, en este momento la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia tiene información importante que compartir con el pueblo venezolano relacionado al recurso contencioso electoral de inmediato. Vamos a dejarla en el uso de la palabra. Buenas tardes. Relacionados con el proceso de elecciones presidenciales celebrado el 28 de julio del 2024, esta sala pasa a realizar las siguientes consideraciones. Se procedió a realizar presencialmente por esta sala electoral la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del Consejo Nacional Electoral, consignado por el CNE, las organizaciones políticas y los excandidatos participantes. Dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales, garantizando el máximo nivel de excelencia técnico jurídico, el cual se hará de manera directa, personal y diariamente durante todo el proceso. Segundo. Durante el desarrollo del peritaje que están realizando los profesionales expertos en la materia, esta sala electoral conforme a los artículos 7, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicables al presente caso por remisión expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus más amplias facultades de investigación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Tercero. Culminado este proceso de peritaje en el tiempo perentorio establecido previamente por esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con estos hechos objetivos comprobados y certificados, se emitirá sentencia definitiva sobre este recurso contencioso electoral. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela considera oportuno reiterar el compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia, por lo que nada nos detendrá en nuestra sagrada misión. Palabras de la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carizlia Beatriz Rodríguez, quien informaba que ya inició este proceso de peritaje que además se realiza con el acompañamiento tanto de veedores como de peritos de carácter nacional e internacional. Parte de la información que nosotros podemos aportar con ustedes a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.